¡Hola, amiguitos! ¡Hola! Vamos a jugar a... ¡Adiós, pepís! ¡Soy un pez! Estamos yo, Julián, Dani y Marmotti Marmotti, ahí, ¿eh? Es una nueva... Mi nuevo compañero se llama Marmotti porque es una marmota ¡Claro! Vamos a jugar ¡Empieza la aventura! ¡Hey, Bob! ¿Cómo te va? ¡Ah! Pues bien, gracias Estamos cogiendo pan Ese pan se mueve ¿Lo has visto? Un poco Dame un perrito caliente ¿No quieres un poco de mi pan especial, recién horneado? No, solo un perrito caliente ¡Insisto! Corre por cuenta de la casa Ah, bueno, vale Pues nada ¿No le gusta? Se ha caído el pan Como se mueve, se ha caído No, no tires Tengo una tienda de animales a la vuelta de la esquina Se lo quiere dar a los pececitos El pan que se mueve se lo quiere dar a los peces, creo ¿A quién se lo daría? El coche se ha ido ¿Con el leopardo o qué? No, hombre Algún animalito lo va a regalar como es Soy un pez Pues serán peces ¿No? Ya es Aquí están nuestros amiguitos Tengo algo para vosotros Parece que no le han gustado Es que es tan especial Mira, se ponen Locos Se están volviendo locos con el pan especial Pan especial ¿Cuál es nuestro favorito? Creo que les da energía el pan especial ¿Cuál es tu favorito, Evan? El azul Este es volador ¿Y el tuyo, Dani? Yo creo que el pez normal El naranja Es mi valor Yo creía que ibas a decir La piraña Porque es verde Atención Porque empezamos Creo que nos tenemos que comer Los trozos de pan ¿Papá ¿Cuál es tu favorito? Pues el mío Yo creo que es El pez globo Pero ya lo veremos Mira, la piraña Toma ya Nos hemos comido otro trozo Atención Ay, mira Están aquí Están nuestros amigos Hay un trozo aquí Osea, ando este por ahí Uy Empezamos Otro trozo Aquí está pirañín Y ahí azulín 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 Atención Y aquí está naranja Cuánta velocidad, eh Hay otro pan ahí ¡Nasca! Nos los hemos comido todos ya, ¿no? Mira qué contento se pone Nos hemos comido todo el pan Creo que se hace de noche ¿Qué ocurre? Parece que les ha gustado el pan Sí La piraña se ha llevado El último trozo se lo ha llevado la piraña Se le va un ojo para cada lado, ¿eh? A la piraña A ver Ese pez vuela, ¿eh? Amigos Ay, no se llama pez volador Claro Que le gusta volar Como volar ¿Pasado? El sol Un rayo de sol Oh, qué bonito el sol Qué bonito ¿Están contentos, no? Ya, pero están jugando al pilla-pilla, creo Es verdad, sí Tienes razón Jugando a esconderse Jugando a esconderse, ¿no? Y este es el que pilla Sí No, no pilla esto Píllate el pelo Porque está contando Se los están llevando A los peces A los amiguitos ¡No! No, la piraña Iba a decir Sígueme Se los están Se los han llevado a todos ¿Qué ha pasado? Y ahora se queda solo nuestro amigo Naranjin Naranjin Pobre Naranjin Se ha quedado solo Oh Oye, que es muy grande Ya no puede jugar Naranjin, tío Se han ni llevado a sus amiguitos Es que la pecera Era bastante para todos los peces Y ahora está un poco Se no sabe a qué jugar Y está aburrido Pobre Naranjin Se ha quedado solo Bueno Vamos a tener que empezar el juego, ¿no? Sí Está boca abajo Nuestro amigo Está durmiendo Está durmiendo Se ha despertado Y Tiene una pecera inana ¿Qué? Qué susto Está un poco triste Naranjin ¿Verdad? Está puesto contento ¿Por qué? Ah, porque está viendo el mar Claro Y él quiere estar en el mar Sí Mira la comida de los peces Está viendo a los amiguitos Ahí todos, ¿eh? Ya Se los está imaginando Muy bien Se los está imaginando Así es Se pone triste Quiero Ay Le ha dado un golpe a la pecera Se ha movido Se ha movido la pecera Toma Toma Se ha dado cuenta Que moviendo la pecera Se puede escapar Sí Ah Vamos allá entonces ¿Por qué se ha hecho la pecera? Vamos allá ¿Y aunque vamos, eh? Bueno, Marmotti Bueno Habrá que irse Vamos No, no como un reloj ¿Marmotti se aparta? Sí Vale A ver, vamos para allá Atención Suena un reloj, sí Es verdad Será por aquí, ¿no? Será por la casa ¿Eh? Mira, el primer checkpoint Sí, esto es un checkpoint, ¿no? Sí Vale, vamos bien Son muy bonitas Cuidado, cuidado No pasa nada Eh, colegui ¿Quieres viajar con nosotros? Ahí hay un amiguete Parece que no quiere Eh, colegui ¿Te vienes? No Nuestro colegui que se queda ahí quieto No, no quiere venir Este es el sitio bueno Este es el sitio bueno Por aquí Porque los peces son los mismos ¡Hala, se ha roto! Se ha roto la estantería Pero hemos conseguido bajar, ¿no? ¡La puerta! ¡La puerta! Está ahí, chicos Vámonos Yo creo que por aquí podemos ir No sé si podemos ir Vamos Mira Nuestra jaula Nuestra Ah, es esta Es verdad Aquí Es la pecera donde estábamos Bueno, vamos a ver si podemos ir ¿Eh? Por aquí ¿Y para quién es ahora? Vamos Vamos No te pares No te pares pececin Naranjín, perdón Ahora Podríamos llamar pececin Pececin Bueno, naranjín Naranjín más Pececin son todos A ver, cuidado Uh, hemos conseguido salir El checkpoint está allí El checkpoint No hay un pez Y me voy a escapar Bueno, vamos para allá Atención Creo que es por aquí Una aventura De un pez De un pececito El pececito De cuatro pececitos Bueno, ya, pero de... Uy, casi nos salimos, chaval Pero el más protagonista es este Hemos llegado al checkpoint Vale, vamos Es que es... Mira Mira, es que vino por ahí Hay otro checkpoint allá, lejos Vamos para allá Hay que... Eh ¿Qué? ¿Debemos hacer un ex-box? Te oí a la gente hablar, eh En la calle Vamos bien Hemos llegado a otro checkpoint, eh Por aquí Vamos por aquí Creo que es que también imagino luz Vamos en dirección al mar, eh ¿Os habéis dado cuenta? Uh, 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 uh Que vamos muy rápido Cuidado A ver ¿Y ahora? ¿Pero que era por ahí? ¿Se da por aquí, no? Sí ¿Se da por aquí? Aquí hay otro cable de esos Vale Vamos bien, vamos bien Ahí se nos ha roto Mira, está rota Está un poco rota la cijera Está con guilleta Sí Frena, frena, frena Naranjin, frena No podemos frenar ¡Ah! Uy, 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 uy Estamos en... No De romperse la pecera Y creía que se nos iba a romper Uh A ver Uh, ya se... Vale, será por aquí, ¿no? Seguro Por aquí Por aquí Por entre estas maderas Vamos Vamos, Naranjin, tú puedes Pero han decorado mucho el paisaje Tengo que decir Está muy chulo el paisaje Está muy bonito Está muy bonito el paisaje Uh, cuidado Mira la pecera La tenemos rota, ¿eh? No Lo difícil es que Juegos un poco Para maniores No, 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 no Casi se nos rompe la pecera Pero hemos reiniciado, ¿eh? Es un poco difícil Porque el juego es difícil Es un poco difícil Es porque si Dejáis a un niño jugar En este juego es muy difícil Y no podrá Frena, Naranjil Hombre, si es muy difícil Sí que le dejo a jugar Yo no creo que a ninguno Atención que llegamos aquí Si, es que sepa El ordenador A ver, a ver, a ver Porque allá no tiene nada Ahora, fuera, abajo Vamos Menos mal Uf, menos mal Nos podíamos haber caído, ¿eh? Y se rompe la pecera Si se cae, se rompe la pecera Y adiós Y adiós Y adiós Vale, vamos para allá Vamos para allá, ¿eh? Vamos para allá Sí, es verdad, ¿eh? Vamos para abajo, ¿eh? Vamos para abajo Vamos para abajo, venga Vamos para abajo, vamos No No Se podrá ir por otro sitio No lo sabemos No lo sabemos, ¿eh? Porque por allí se ve otra Otra Por allí se ven más cuerdas, ¿eh? ¿Lo has visto? ¿Allí? Sí, pero eso sería Otra fase Puede ser Vale Creo que es Tiene que ser por aquí, ¿no? Sí Es un poco difícil Es un poco difícil Porque hay que ir ahí, ¿eh? Vamos a ver si podemos Venga Vamos allá, va Vamos, vamos Sí Lo hemos conseguido Vamos Sí Sí Ah, cuidado Bien Bueno, solo lo hemos intentado dos metros Check points ¿Hemos pillado el checkpoint? Sí Por atrás, casi Uh, casi nos salimos, ¿eh? A lo mejor esa era Esa fase difícil Comisión Cuidado Tenemos que llegar al mar, ¿eh? Creo que por aquí Tenemos un hueco para pasar, ¿eh? A ver Sí Y un doldo Nos frenará Sí Las plantas Tenemos una grieta Cuidado, cuidado, cuidado Es lo malo Uy, los coches Cuidado Vale, vamos bien, vamos bien Vamos bien Hemos llegado al agua Tenemos el mar ahí ya Me tece Me tece Vamos Uy, 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 uy Cuidado Vamos, pues Y llegamos ahí y nos tiramos Vamos Uy, 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 uy ¿Qué pasa? ¿Que nos caemos aquí? No, 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 no Venga, tira, Naranjín No ¿A dónde? Es que esto es una bajadita No A ver, cuidado Venga, ahora Vamos para allá No, 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 no A ver, cuidado Los coches Vamos para allá Vamos para allá Hay un panecito Vamos Ya, pero Venga, un panecito Vámonos Corre, Naranjín Naranjín Dale, dale Uy, Naranjín Casi nos pilla el coche Vamos Naranjín Rápido Rápido Qué fuerte tienes Vamos, Naranjín Ahora, tú puedes Tú puedes Sí Sí Ahora Naranjín ha podido Ahora vamos Y nos tiramos Y nos tiramos Tiramos por aquí Venga Por aquí Por este Yo creo que por aquí Ya, llegamos Sí Tírate Tírate Vamos Lo hemos podido Vamos Tendremos una grieta Lo que pasa Lo que pasa Que no podemos salir De la pecera Y ahora ¿Qué? Mira, un pez Tenemos que llevarlo a casa Lo esconderemos Para que mamá y papá No lo vean A los niños les ha gustado El pececito Porque somos muy bonitos Somos un pez muy bonito Y se lo llevan a casa Mono Bueno, nivel 2 Vamos allá, ¿eh? Y esto debe ser El... El desván Esto es el desván Pues nos tenemos que escapar Hay un panecito Tenemos que ir con cuidadito Venga, por aquí Vamos para allá Naranjín, tú puedes De cabeza De cabeza Primer checkpoint Bueno, hemos llegado al checkpoint Menos mal Ahora será por aquí Por ahí Por aquí Porque por el otro lado No hay salida Así que Está tan claro Eso creo que está blandito Sí Bueno, hemos llegado al suelo Bien Bien Y ahora qué Y a por el panecito Es verdad ¿Qué importan los panecitos? El panecito está detrás del checkpoint Así que Habrá que pillarlo por aquí, ¿no? No sé Los panecitos yo creo que nos dan energía Claro Lo que iba a decir Porque antes Antes cuando han comido el panecito especial Se han puesto contentos, ¿no? Sí Así que yo creo que nos da energía Así que vamos ¿No ves, se van? A ver No, ahora es Se van 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 No, vale Vamos por ahí O sea, que podemos ir por aquí Por ahí abajo también podemos ir Que hay otro checkpoint, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Sí, pero eso será después Ahí abajo hay otro checkpoint, tío ¿Qué sucederá después? No lo sé Vamos a este, ¿no? No me va a este Ah, ostras No, 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 no Uy, casi nos caemos Uy, casi Cuidado, ¿eh? Cuidado No Nos hemos caído ¿Qué habrás visto? Mira, qué malástica Ayúdenos la mano Vamos Toma Bien Somos libres Nos hemos adelantado para hacer un atajo Es un atajo, sí Porque había, ahí abajo un checkpoint y no lo hemos cogido Sí, sí Hay un panecito aquí Panecito Este no lo habíamos visto Toma ya Nos lo hemos pillado ¿Y ahora qué? Ahora por dónde nos escapamos de aquí Pues creo que he visto un agujero ¿Dónde? Este Es ese Ah Cuidado, ¿eh? Cuidado ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Atención No Estábamos mejor en la piscina Esto es una Ah, esto son las alcantarillas, ¿no? No Amigo mío Ostras, cuánta basura hay aquí, tío No, 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 no No, no, no No, no, no Nos hemos metido en el vaso No, 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 no No Menos mal que nos hemos salido del vaso Tenemos que salir por ahí O sea que tenemos que Saltar Saltar Con la fuerza del agua Hay que pillar más velocidad Venga, ahora vamos allá Vamos arriba Vamos Toma salto Seguimos Otra vez Seguimos, cuidado con la basura Arriba Vamos, naranjín Atención Abajo Arriba Yo quisiera que se pudiera jugar con jugadores Vamos Con distintos jugadores Sí Ah, claro Con cuatro Más de uno, estaría guay Atención que eso está muy alto, ¿eh? Vamos a ver si podemos A lo mejor se puede Hemos podido, ¿eh? Vamos, ese tubo Debe ser por el tubo este, ¿no? Sí Uh, a ver Sí, no hay otra salida Tiene que ser por aquí, ¿eh? Yo Allá vamos Nos vamos de cabeza Venga Uh, cuidado Ah 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 Esto ya está dorado, ¿eh? Uh, pero Seguimos Esto nos mola un poco más Pero está fatal No podemos salir de aquí tampoco Aquí, por aquí, por aquí Es por aquí, ¿no? Ya, pero es muy bonito No hay ningún plástico Hay otro Hay otro agujero aquí, ¿eh? A ver Por aquí Vámonos Vámonos Cansado De camino a la Nos hemos quedado atascados ¿Y ahora qué? Uh Sí que lo he Sí Hemos caído en una fregona Ay Bueno Pues habrá que irte Menos mal que esta ballena También podemos empujar Dentro de la fregona, ¿eh? Mira cómo va Hay un señor ahí Lavando el coche A ver No sé Creo que nos va a ver Eh Sí Nos ha visto, sí Eh A ver ¿Qué pasa? Ahí El checkpoint está aquí A ver Checkpoint ya Ya hemos tocado el checkpoint Vuelve aquí ¡No! Es Greg Es Greg No, 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 no Creo que nos quiere pillar, ¿eh? Vámonos A ver ¡Oh! ¡Que nos coge! ¡Que nos coge! No, 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 no Naranjín empujo Empujo ¡No! 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 Nos ha pillado Greg Tenemos que ser más rápidos Chicos Vamos allá Más rápido Vámonos Viene, viene, viene Viene detrás Viene detrás No, hay que escaparse, ¿eh? Vamos allá, venga Naranjín, no te pares, ¿eh? No te pares Vámonos ¡Vuelve aquí! Estamos pillando velocidad, ¿eh? Dice, vuelve aquí, Greg Adiós, Greg Nos vamos Nos pillamos que tú nos quieres tirar de la pregona Y no, no Tenemos que estar en el lado ¡Uh! Madre mía Greg está corriendo, pero no nos va a pillar, ¿eh? ¡Oye! Pero no está corriendo, ¿eh? ¿Cómo que no? Va andando Ahora sí que está corriendo ¡Corre, corre, corre! Es que corremos detrás ¡Naranjín! ¡No me hagas correr, gris! ¡Corre, pero si ya estás corriendo! ¡Oye, oye, que perdemos potencia! ¡No, no, 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 no! Aquí hay una bajada Aquí hay una bajada Vale, un momento Vale, hay una bajadita aquí, ¿eh? ¡Uh, chaval! Que vamos al estanque ¡Al estanque! ¡Bien! ¡Saca, Naranjín! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Nos hemos escapado de Greg! ¡Topa ya! ¡Conseguido! ¡Pas! ¡Mira, mira! Hemos acabado el nivel 2 Darnos un montonazo de likes Para que juguemos más a... ¡Adiós! ¡Adiós! Soy un P Y me llamo Naranjín ¿No? Sí Pero eso será otro día Porque este vídeo ¡Se acabará ya! ¡Adiós! 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 ¡Fu de niño! ¡Se acabó die influencedurado por el programa!